Siempre fue tendencia y era así el nombre más escuchado, más referenciado durante la década de los 90. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y saludando a todos los oyentes. No, por favor, para nosotros un gustazo. Nos estamos reconectando con tantas figuras tan icónicas, como le comentaba yo fuera de aire a Eva. Hace poquito nomás estuvimos con Vivian Benítez y justo me decía, Ay no, ella es de mi época, me decía, Eva, y ahí me contaste un dato espectacular sobre Vivian también. Sí, sí, ahí empezó cuando era muy jovencita, desde el colegio. Sí, creo que todavía estaba en el colegio ya cuando empezó con el tema del modelaje. Y justamente, Eva, nosotros queríamos tener esta charla contigo porque sos una figura muy representativa de los 90, de una época que como bien me contaba un oyente a través de un mensaje, a través del WhatsApp, Dios mío, yo viví los 90 cuando tenía 16 años y era toda una novedad para nosotros los jóvenes empezar a experimentar una libertad que ni siquiera nuestros papás dimensionaban y podían creer y fue verdaderamente una libertad en el amplio sentido de la palabra, no solamente porque podías estar tranquilo en la vía pública, pasaba una patrullera y no te iban a llevar porque estabas en la calle, sino que hubo un despertar en cuanto a la moda también en nuestro país, ¿verdad? Sí, así mismo fue, porque los 80 fue, los años 80 fue como más exuberante, más brillo, más color, y los 90 fue como más sencillo, como de, o sea que se trataba más del ser yo mismo, ¿verdad? El ser yo y disfrutar de mí, porque siempre estaba a lo que venía, que era, ¿te acuerdas de los rulos, los brillos de los años 80 del Caracol Club? Sí, sí, sí. Y bueno, en los 90 fue un cambio grande porque ya se definió desde otro lugar, más sencillez, más libre, hasta en la parte de los maquillajes, porque el maquillaje pues es arte, y uno se expresa a través del arte, o sea la manera de vestirse, del maquillaje, era mucho más natural, era trabajar más la piel, que la piel se vea mucho más luminosa, que en los 80 se veía con más color, más cachete, ¿te acuerdas que te pintabas el azul? Sí, rojísimo. Y con los cachetes rosados. En cambio en los 90, no, los 90 eran mucho más sencillos, tu rubor, tu mismo rubor utilizaban los párpados, y por ahí se usaban mucho más marcados los labios, y era impresionante, porque yo miro mis videos de los 90 y digo, hija, cómo cambió todo, ¿verdad? Cómo fuimos evolucionando. Sí, pero bueno, Eva, vos en lo que respecta a la moda, las tendencias, ¿cómo empezaste? ¿Cómo se dio tu gusto hacia el maquillaje? Porque todos los que te conocemos sabemos que desde siempre Eva Noguera igual a maquillaje, moda, tendencia, ¿cómo empezaste? Bueno, y la verdad que empecé desde muy joven, y siempre me gustó el arte, la pintura, yo estudiaba pintura, óleo y acrílico, ahí empezó todo. Y después, yo en el colegio ya maquillaba en el teatro. O sea, que vos eras la compañera que siempre te maquillaba. Sí, yo no, era pero le maquillaba, le peinaba a la compañera, vivía en el teatro, y no asistía a las clases algebraoquímica, siempre estaba en el teatro. Siempre estabas en la parte artística. Sí, esa era tu inteligencia. Sí, esa era mi inteligencia. Consta que en aquel entonces no se veía desde ese lugar. El arte era como que, no digo que seas burro, pero era así como que te desprestigiaba. Sí, totalmente. Pero yo seguí lo que mi corazón me decía, que es lo que a mí más me gustó en la vida. Y bueno, y después trabajé, terminé el colegio y empecé a trabajar. Y después trabajé con Feli, era un peluquero de la época muy famoso. Amo. Y empecé ya a maquillar gratis ahí. Amo, Eva. Le maquillaba a todas las clientas gratis. Porque yo era su secretaria. Claro. Entonces, yo a mis tiempos libres le maquillaba a todas las clientas gratis porque amaba. Y después... Qué ídola Eva. Sí, un tiempo, después pasados los años, creo que Romy, me voy a trabajar con Romy. Romy que también es otra referente también. Romy, Eva, sí, fuertísimo. Y de verdad que ahí empezó, ahí empecé a trabajar fuertemente. En serio también, ¿verdad? Sí, porque con Feli yo hacía más por hobby. En cambio con Romy ya era más compromiso, ya era muchísima clientela. Te formalizaste porque... O sea, yo creo que también ahí te habrá pasado que entendiste que tú tal... Que eso que vos tenías como hobby, verdaderamente era un talento y lo ibas a formalizar. Ya era un compromiso porque después veía cada... No eran 10 personas, eran 15, no eran 15, eran 20. Llegaba el debut, eran 40. O sea, que era... Era ya mi vida, era eso. ¿Entendés? Yo no tenía respiro, yo no tuve adolescencia, yo no tuve... O sea, que... Por eso yo creo que una vez que mis hijas se recibieron del colegio, empecé a estudiar otra vez. Sí. Baile, fotografía para compartir con ella porque fueron años así... En los que vos te entregaste. Me entregué al trabajo sin darme cuenta y así pasaron los años, ¿verdad? Pero siempre, siempre también a la... Bueno, ahora que me comentaste que trabajaste con Romy, me imagino que también ustedes ahí en ese momento estaban... Siempre a la vanguardia, siempre buscando... Siempre, siempre. ¿Cómo ustedes buscaban las tendencias? Viajes, viajes. Porque antes no había viajes y libros. Viajes y por eso fue que yo, este... Fui tripulante durante tres años en líneas aéreas paraguayas. Aparte, ¿verdad? ¿De todas mis actividades? Sí, azafata. Ah, Eva, esa sí que no la tenía. Sí, tres años. Hola. Se iba a la peluquería, se iba justo a la jefa azafata y me dice, ¿va a querer entrar? No, le dije yo. Me dijo, pero para entrar no, mira que se van a presentar 300 postulantes y vas a tener que ir al entrenamiento a las 4 de la mañana. Madre mía. No, es que así nomás entrabas. Y nada, y salí seleccionada entre las 30, fui la número 6. Eva. Y nada, eso me ayudó, yo viajaba y venía fin de semana, tenía novia, 15 años, seguía trabajando en mi rubro, que es lo que más amaba, ¿verdad? O sea, el laburo de tripulante era de lunes a viernes, ponele, o era rotativo. Depende, porque eran así dos vuelos, uno a Europa, otro a Miami, y después habían los vuelos tridimensionales, que era Asunción, Buenos Aires, Montevideo, y volví a Asunción. Pero yo volvía en el móvil, me dejaban lo de Romy, yo seguía trabajando. O sea, yo no sé si era la edad, pero tenía 20 y algo de años. No, y a esa edad somos todopoderosos, podemos tener 7 trabajos al mismo tiempo, y el cuerpo responde a esa edad. Yo me levantaba a las 2 de la mañana, porque así salía el móvil, se iba a buscarme, y así viajaba, viajaba en el año, hacíamos muchísimos viajes. ¿Y esos viajes eran lo que te servía? Yo me iba a ir a un país y yo ya me iba a entrenar con cualquier marca, porque yo ya trabajaba en Asunción, con Lancome, Orlan, todas las marcas importantes que representaban empresas súper poderosas, que también traían entrenadores de afuera. ¡Wow! Pero ese roce que tuviste en el extranjero, obviamente, era un roce invaluable. Claro, porque es otra cosa, porque es como que te abre la cabeza, te abre un mundo de posibilidades. Sí, y en esa época, a diferencia de hoy en día, no, no, no existe, no, no, no. No existían redes sociales, no había internet, no había Google para entrar a ver cuáles eran las tendencias, o qué se mostró en, qué sé yo, X desfile en Europa. De los 90, Eva, ¿qué te acordás que fue así lo más significativo, lo que marcó muchísimo en cuanto a tendencia, o sea, de maquillaje? De maquillaje me estabas diciendo lo de la naturalidad, pero ¿te acordás así algo de peinados que las chicas rehusaban? Sí, muchísimo, se usaba muchísimo el flequillo, ¿viste? Y el recogido, el volumen aquí arriba. Tipo la banana. Tipo la banana, ¿te acuerdas de Cindy Crawford? Sí, sí. Cindy Crawford, y los famosos lunares también que se ponían los postizos. Se dibujaban los lunares en esa época. Y la piel también se usaba muy bronceada, bronceadísima tenía que estar. Mucho volumen en el cabello, y mucho desflecado, y los maquillajes eran así, párpados y rubor del mismo color, y este, bien delineado, las cejas también eran más redondeadas, más perfiladas. Sí, verdad. No como ahora que tenemos las cejas hacia arriba. Sí. El laminado. El laminado que se utiliza ahora. Era más finita también. Eran más finitas y redondeadas. Me acuerdo de Gwen Stefani, en los finales de los 90, inicios de los 2000, que tenía las cejas así súper finitas y redondeadas. Sí, sí, algunas se quitaban todas y se pintaban nada más. Esa era la más... O sea que antes, pero continuó en esa época, ya era un poquito más gruesa, pero más redondeadas. En los 60 fueron esas cejas, pero en los 90 como más redondeadas. Viste que ahora tenemos como un pequeño arquito y estirado hacia las orejas ahora, ¿verdad? Pero en esa época, esa es la tendencia. Eva, ¿y te llegaste a ir a alguno de los boliches icónicos que tanto se recuerda de los 90, así tipo Capricornio? Caracol, me mencionaste hace un ratito. ¿Llegaste a vivir así la noche a su cena? Caracol, Capricornio, después el Olaf. Ese sí que no conozco. Sí, porque me iba todo el tiempo de Tomasa. Porque antes las parejas, o sea, yo tengo dos hermanas, o sea, y ellas tenían que salir con su pareja, o su yegustajá, digamos, ¿verdad? Sí, su candidato. Su candidato, y la mamá no la dejaba, y como yo era la menor, yo la acompañaba a todas y todos los lugares conocía. Amo. Y era así todo oscuro y se veían los colores de los cigarrillos, y eran luces negras. Ay, mira la época, claro. La época, muchísima música lenta, cosa que ahora no veo más. No. O sea, lento, de acuerdo al ritmo del reggaetón, ponele, ¿verdad? Pero no. Antes se bailaban más lento, o sea. Más lento, sí. Ah. Y de alguna artista que recuerdes así de música que te gustaba mucho escuchar en la época de los noventa, ¿recordás alguno? ¿O recordás alguna película que te haya marcado mucho en la época de los noventa? No sé qué película, te puedo decir, muchísimas películas vi, pero no me acuerdo. Nosotros estuvimos, o sea, al menos yo estuve fijándome en las redes sociales, algo maravilloso que está haciendo ahora mismo Eva Noguera. En sus redes sociales porque está recuperando todo ese archivo noventoso. Gracias a Kiara, sí. Gracias a su hija, que es una tremenda fotógrafa, Kiara Kiriani, que recuperó y están sacando como cápsulas ese archivo, ¿verdad? Sí, 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 como cápsulas. Está bueno. ¿Guardaste? ¿Cómo guardaste todo ese material? La verdad que Kiara guardó en un baúl, porque yo, lo que pasa es que yo trabajaba y tenía 100 en cualquier lugar, tenía el material, y ella guardó como una joya, ¿verdad? Qué ídola. Y ella de verdad estaba, ella nunca pensó que iba a encontrar este tipo de material, porque la verdad que ella lo que quería era su material cuando ella era chica. Cuando era, sí. Y ahí encontró montones de materiales míos que cuando yo trabajaba, esos materiales, yo me acuerdo que yo me levantaba a las 4 de la mañana para ir al canal con Romy. Le peinábamos, le maquillábamos, yo no tenía niñera, yo le llevaba a Kiara conmigo al canal, pobre Kiara. Sí, había, no, pero es retierno, es retierna la escena de Eva con Romy, con las modelos, y también así con Sunny. Hay uno de los capítulos que está justamente en la red, ya hablo de capítulos, deseando que salgan más materiales como ese, pero sí, hace poco nomás lanzaron así el recopilado de un programa en el que estuviste con Romy, con Sunny, y se mostraban, porque antes se mostraba así en esa época, las tendencias se mostraban de esa manera. No existían redes sociales, entonces teníamos que ir al canal a mostrar las tendencias. Y puedo contar en qué Instagram pueden entrar para ver los capítulos. Sí, claro que sí, claro que sí. Arroba Eva Noguera, ok. Ahí van a estar encontrando. Sí. Y ojalá que Kiara, le decimos muchísimas gracias a Kiara por haber guardado todo ese material y por ahora estar sacando ese material, porque es un viaje en el tiempo. Así mismo. Mirar eso. Me acuerdo y lagrimeo de la emoción, porque dije yo qué energía tenía para hacer todo. Y divina Kiara, acompañándote ahí. Acompañándote, pero a lo mejor desde, algunas veces no, que ya dijo qué iba a hacer. Pero bueno, ahora está ese material ahí, retierna Kiara también ahí entre ustedes. Y qué lindas las modelos y qué genial. Yo me puse a mirar desde esa perspectiva, ¿verdad? Qué genial y qué diferente. Y fue Laura Martino. No le vi a ella, no le reconocieron. Sí, en las también de los materiales, Laura Martino. Bueno, la verdad que muchas están de la época. Que llegaron a maquillarse contigo. Sí, no, muchísimas. Pagó la gente, montones que seguramente van a salir en otros capítulos. Por favor, vamos a estar atentos nosotros mirando todos esos capítulos. Y bueno, ya saben cómo hay que ir maquillada entonces este viernes, I Love Nighties. Rubor del mismo tono de los ojos, delineado. Sí, el color terracota, el que más se usaba, el terracota era. Y los labios bien definidos. Y el lunar famoso. Vamos a dibujarnos el lunar de Cindy Crawford entonces. Sí, ya tengo uno más arribita. No, porque queda re lindo. No, yo le re amo a mi lunar. Varias veces me dijeron, ¿por qué no te sacaste tu lunar? Ni nunca, jamás le valoro. Si era un poco más hacia abajo, iba a ser tipo Cindy, pero no. Los que no tienen lunares, entonces que se dibujen lunares para este viernes. Y los labios marrones también se usaban mucho. Labios marrones. Sí. Ah, me encanta, terracota. Tipo terracota, ese es el color. De ese color, entonces nos vamos vestidos este viernes. Y volumen en el cabello, mucho volumen. Ahí está, anotando ya todos los tips para llevar a la onda de los 90 este viernes a nuestra fiesta. Eva, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted por invitar. Y feliz de estar contigo. Dio gustazo hablar contigo. Sí. Y en breve nomás vamos a estar sacando otra sesión de fotos con Eva Noguera. Sí, en breve. Sí o sí, en breve. Gracias, en serio, Eva. Y ya saben, tienen que seguirle a ella para fijarse en esas cápsulas que van a estar sacando de viaje en el tiempo para mí. Arroba Eva Noguera. Ok.